Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 77, los doshas y estados mentales. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. En el episodio de hoy te quiero hablar un poco de un tema que habíamos tocado anteriormente que son las tres grandes cualidades del universo que también se le llaman los grandes gunas. La palabra guna significa cualidad y estos son sattva, rayas y tamas. Sattva es esa cualidad de iluminación, de claridad, de paz. Rayas es la cualidad de movimiento, movimiento por movimiento, como dicen en inglés, movement for the sake of movement. Y tamas es esa cualidad ya un poco más oscura, de stagnation, de inercia. En el episodio de hoy yo tuve unificar esas tres cualidades con los doshas. Porque sí, tú puedes tener un pita rayasico, un pita tamasico y un pita sattvico y se manejan de forma diferente en la sociedad. Y eso es súper importante saber cómo tú te encuentras para entonces entender tus tendencias y de repente el trabajo que debes comenzar a hacer. Y también cómo eso puede influir en tu día a día, no solo contigo mismo, sino también con tu relación con los demás. Si no sabes las tres cualidades, te invito a que vayas a escuchar el episodio número 72, que ahí hago un desglose de sattva, de rayas y de tamas y doy ejemplos de cómo se ve eso en el trabajo, en la alimentación, etc. Hoy sí nos vamos a enfocar un poco en ya cómo se ve eso en cada uno de los doshas. Vamos a comenzar con vata. Recordamos que vata es la combinación de los elementos aire y éter o espacio. Entonces las cualidades ya de por sí de vata son sutiles, móvil, ligero, seco, frío. Esas son algunas. Y comenzamos con un vata sattvico. Los vatas sattvicos son muy buenos comunicadores, súper creativos, mente abierta y abiertos a diferentes puntos de vistas, receptivos y sensitivos. Eso es un vata que está completamente en balance, que conoce cuáles son los alimentos, que eso les recomiendan comer. Y también el tipo de ejercicio que hace. También es un vata que cultiva ollas, que cuida su resiliencia y su sistema inmunológico. Vamos con el vata rayásico. Los vatas rayásicos son súper activos. Están en constante movimiento y son súper inquietos. Quieren cada vez hacer más y más y más y más. Son hiperactivos e inconsistentes y pueden hablar demasiado hasta de una forma disruptiva. Estos son los vatas que tienen desbalance en vata. ¿Qué pasa con eso? Como estaba diciendo al principio, el vata rayásico moves for the sake of moving. O sea, no necesariamente tiene una dirección. Puede que tanto movimiento lo lleve también a un estado de ansiedad. Y esto que pasa es lo que aquí le llamamos, lo que hoy en día le llamamos ese multitasking, que en realidad no funciona, no es efectivo y crea más ansiedad de lo que crea soluciones. Y vamos con el vata tamásico. El vata tamásico es miedoso, es errático, es extremo, puede tener tendencia a adicciones, no es de mucho fiar, o sea, no es trustworthy y le gusta ir en contra del orden. ¿Qué pasa? Este estado mental, sátvico, rayásico o tamásico, es algo que cambia. Tu naturaleza, tu dosha no cambia, pero tu estado mental sí. Y ya esto sí depende de lo que comes, de lo que ves, de lo que lees, básicamente todo lo que percibes a través de tus sentidos, que son los ojos, el gusto, lo que escuchas, lo que tocas y lo que hasta lo que piensas, básicamente. ¿Qué pasa? Tú puedes estar en un vata rayásico, pero con tendencia a sattva. O puedes estar en un vata rayásico con tendencia a tamás. Ahí es que viene el valor tan grande de tu conocerte, conocer cómo tú estás y empezar a evaluar, ok, cuáles son esas acciones que yo debo de tomar para empezar a convertirme en ese vata sátvico. Y algunas formas en que puedes hacerlo, y en realidad estas recomendaciones son bastante genéricas, pero puntualmente a vata es, o sea, el yoga restaurativo es algo súper poderoso y yo sé que a los vata les desespera estar estático por mucho tiempo, pero es algo que nutre mucho. También el sabor dulce, y sabor dulce no me refiero a azúcar, sino me refiero a los sabores como camote o sweet potato, arroz también se considera como un sabor dulce, dátiles, las pasas, la zanahoria, todo eso son alimentos con mucho sabor dulce, y eso es algo que ayuda mucho a vata. También las frutas frescas son sátvicas y ayudan mucho a ir caminando poco a poco hacia ese vata más sátvico. La meditación es sumamente poderosa, caminar y contemplar la naturaleza, estar tiempo en silencio y cantar mantras. Todo eso ayuda a que si tú eres un vata muy rayácico, que es donde estamos casi todos, o sea, la mayoría de nosotros, no importa tu constitución, está en mucho rayas, y es perfectamente normal. Lo importante es que todas las acciones que tú tomes siempre vayan hacia sátvah. Vamos con pita. Recordamos que pita es la combinación de los elementos fuego y agua, por ende algunas de las cualidades son caliente, húmedo, intenso, también es móvil, es un poco sutil, y esas son todas cualidades que se manifiestan en nuestro físico principalmente y también en algunas tendencias psicológicas. Pero conociendo ya el estado mental de pita, vamos a empezar primero con un pita sátvico. Un pita sátvico es súper inteligente, le dan luz a todos aquellos que los rodean, son disciplinados y perceptivos, tienen una gran capacidad de discernir, receptivos a los diferentes puntos de vista. Si tú conoces a un pita y yo estoy diciendo eso, tú quizás me estés diciendo, pero tú estás loca, porque yo no conozco ningún pita que le guste recibir información o punto de vista de los demás. Pero un pita sátvico, un pita balanceado, sí es así. Y esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fuego es la energía que nos da discernimiento. O sea, la esencia más sutil del fuego es tellas. Y tellas significa justo eso, tener esa claridad mental, esa visión, esa como capacidad de tú saber exactamente lo que quieres y cuándo lo quieres. Y recordamos que el elemento principal de pita es fuego. O sea, que en su naturaleza de por sí hay muchos, muchos tellas. Pero no siempre puede salir a la luz esa capacidad tan positiva, especialmente cuando el pita está en desbalance o cuando el pita está muy rayácico. Que aquí te cuento un poco de cuáles son esas características. Son enfocados resultados y el éxito, a veces sin importar cómo, tienen un personal agenda. O sea, que siempre tienen como una intención personal detrás de cualquier cosa que hacen. Les gusta autopromoverse. Son medio criticones y controladores. Y tienen una tendencia a ira por intolerancia. Esto quizás ya se te parece un poco más a ese pita que normalmente nos encontramos en la calle. No pasa nada. Lo único es que si tú eres ese pita, observa lo que te está pasando y observa cómo está tu estado mental. Porque sí lo puedes cambiar. Sí puedes ir hacia un pita más sátvico. ¿Y cómo lo haces? Bueno, primero, claro, alimentos enfriantes. Pero segundo, empezar a respirar. O sea, eso es como la clave número uno a todos esos pita que me están escuchando. Respira. Hay varias respiraciones que puedes hacer. Hay algunas que se llaman Shitali Pranayama. Yo voy a compartir los nombres en la descripción. Shitali Pranayama, que es súper enfriante. También está en la Dishodhana Pranayama, que para mí es mi favorita. Porque es una respiración también que ayuda a calmar a Vata y ayuda a centrar las emociones y le da oxígeno a ambos hemisferios del cerebro. Así que es súper súper beneficiosa esa respiración. Y volviendo también, o sea, lo que es meditación, canto de mantra, contemplación, caminar en la naturaleza, meditar. Todas esas son prácticas que te ayudan a llevar una vida más sátvica. Y claro, comer los alimentos que le corresponden a pita. Recuerda que pita no debe comer comidas ni muy saladas ni muy picantes. Y esas son algunas de las cositas que puedes empezar a hacer para, si tu pita está muy rayácico, empezar a ir a sátvah. Vamos a conocer ahora un poco del pita tamásico. Estos sí son como los más peligrosos, por así decirlo. Son destructivos y violentos. Tienen odio y resentimiento. No respetan las leyes sociales ni los sentimientos de los demás y pueden ser paranoicos. Aquí Dr. David Frawley en su libro Yoga y Ayurveda dice que si tú te encuentras con un pita tamásico, tú te debes alejar de esa persona, ni siquiera tratar de ayudarla. Y que los capos y líderes del underworld son posiblemente pita tamásico. Yo quiero hacer una observación aquí. Si tú haces el test del estado mental, que si tú no lo has hecho, tú me puedes escribir y te lo mando. Escríbeme a selma arroba soulfulvibes.com. Tú vas a notar que cuando tú lo llenes, la columna del centro, que es rayas, va a estar más alta. Esa es la que casi todos tenemos súper alta. Luego, dependiendo ya de cómo son tus hábitos, de segundo tú puedes tener a sattva y de tercero tamás. O sea, todos tenemos algo de tamás, todos tenemos algo de rayas y todos tenemos algo de sattva. Pero lo que queremos es tener más de sattva y menos de tamás. Entendiendo que posiblemente tengamos muchas rayas por el mundo en que vivimos. Y básicamente así es que se ve pita. Como había dicho, o sea, tu naturaleza no cambia. Si tú eres pita, pita siempre serás. Pero tu estado mental, dependiendo de tus hábitos, sí pueden cambiar. Y esto es algo que tú tienes ese poder. Y a mí personalmente eso me lo encuentro tan como refreshing, refrescante. Porque el hecho de que tú puedas cambiar y que tú puedas en realidad tomar la decisión del tipo de persona que tú quieres ser y el tipo de vida que tú quieres llegar, llevar, me lo encuentro altamente empowering. Por último, y no menos importante, vamos con kapha. Recordamos que kapha es la combinación de los elementos agua y tierra. El elemento principal de kapha es agua. Entonces, algunas de las cualidades es pesado, lento, lento, húmedo, frío, estático. Entonces, esto es importante tomar en cuenta al momento de entender cuál puede ser tu dosha. Vamos a empezar primero con un kapha sattviko. Muestran virtudes de amor, devoción, fe y contentamiento. Tienen estabilidad, paciencia y ecuanimidad. Son leales, nurturing, apoyadores y ven a todos con amor. O sea, un kapha sattviko es como esa bola de amor que tú lo que quieres es como que ven, dame un masaje, por favor. Y es súper importante también tener estas cualidades en la vida porque son cualidades que el mundo en que vivimos no las exhorta. Y si tú eres un kapha, posiblemente te has sentido presionado a ocultar tus emociones, a ocultar tus sentimientos, a querer caer, bueno, a sentir la presión de tener que caerle atrás a un pita, a un bata. Y no es así. O sea, los kaphas son diferentes. Y honrar todas esas cualidades es súper importante para llevar una vida feliz, especialmente si es tu naturaleza. Los kaphas recordamos que son excelentes cuidadores. Le encanta sanar y ayudar a la gente. Así que imagínate un kapha sattviko, así todo lleno de amor, todo lleno de peace and love. O sea, oh my god. Vamos ahora con un kapha rayásico. A los kaphas rayásico les gusta dominar a los demás a través de recursos materiales. Tienen avaricia y pueden ser materialistas. buscan el dinero y posición. Y su meta es acumular cosas materiales. O sea, ya ven una gran diferencia entre un kapha sattviko y un kapha rayásico. Ya son un poquito más materialistas. Le gusta el dinero. Y le gusta el dinero por tener dinero. Y es normal que muchos de nosotros, si tú tienes mucho kapha, de repente te guste mucho ahorrar, te guste tener el dinero, no necesariamente para gastarlo, sino para tenerlo. Lo importante es lo que he estado diciendo en todo este episodio. Camina hacia sattva. No es que tú no vas a hacer nunca ningún rayas. O sea, porque todos tenemos de todo y el rayas es ese movimiento que muchas veces necesitamos. Pero importante siempre caminar hacia sattva. Y un kapha kapha tamásico tienen inercia y stagnation. Las mentes son lentas e insensibles. Pueden sufrir de depresión. Se rehúsa a hacer esfuerzos en la vida y culpan a los demás por las cosas que le suceden. Este ya puede ser el clásico escenario de depresión. El que vemos que la persona está triste, que no se baña, que se queda acostado en la cama, que no quiere salir de la casa, que no quiere hacer nada. Eso es un kapha tamásico. No estoy diciendo que a los otros dos ya no le da depresión. Sí le da, pero es otro escenario. Se ve diferente. Y es muy importante, o sea, con este kapha tamásico es importante moverlo. Es importante darle picante, darle ajo, darle cebolla, ponerlo a hacer una viñaza, a correr, hacer ejercicio de sudar, porque necesitan esas rayas. O sea, si tú estás muy en tamás, tú necesitas esas rayas para moverte y sacarte de ese tamás. Y entonces, después de que está en rayas, ahí caminas hacia sattva. Por eso es importante entender estas cualidades, entender dónde estás y poder tomar decisiones. Porque no es difícil llevar una vida sattva. No es difícil tomar decisiones todos los días. Lo que es difícil es llevarlas a cabo, ejecutarlas y realmente incluirlas dentro de tu rutina diaria. Porque todo lo pequeño que haces, o sea, todo lo que haces cada hora es lo que compone tu día. Todo lo que haces todos los días compone tu semana. Lo que haces cada semana compone tu mes. Lo que haces cada mes compone tu año. Y lo que haces cada año compone tu vida. Así que en las cosas pequeñas que tú haces todos los días, tú puedes tener un gran, súper cambio. O sea, perdón por eso, pero sí. Un very, very, very big change. Que quizás en el momento no sea tan perceptible, pero a la larga vas a sentirlo súper beneficioso. Y lo digo yo, que vengo de ser una pita altamente rayásica, con algo de sattva y algo de tamas. Y poco a poco he ido caminando hacia una vida más sattvica. Y lo siento. Lo siento en mi vida. Y no vengo aquí a decir que yo soy la más santa de toda la santa, porque definitivamente no es así. Pero sí esos conocimientos milenarios, que tienen más de cinco mil años, funcionan. Y tienen vigencia de tanto tiempo por eso mismo. Y lo que más me impresiona de todos estos conocimientos es que todavía hoy en día, y es más, yo creo que hoy en día son más relevantes que antes. Así que te invito a que sigas descubriendo cuál es tu dosha. Descubre también cómo está tu estado mental. O sea, hay varias formas que lo puedes hacer. Puedes, entrando en Instagram, arroba soulful vibes, rayita abajo al final. Ahí yo tengo en el link en el perfil un test de dosha que puedes descubrir tu dosha. Si quieres saber cómo está tu estado mental, yo también tengo un test que me puedes escribir a selma arroba soulful vibes punto com. Y ahí poco a poco vas a empezar a conocerte. O sea, esto es el tip of the iceberg. Yo tengo un programa que se llama Soulful Method, que vamos a empezar ahorita el 14 de julio, donde justo vamos a hablar todas estas cosas. O sea, qué son esas cosas que puedes hacer todos los días para mejorar tu salud física, mental y emocional. Vamos a hablar de cómo implementar hábitos y cómo organizar tu espacio para que esos hábitos se mantengan. Vamos a hacer una introducción de la ayurveda. Vamos a hablar de los doshas. Vamos a hablar de las rutinas diarias y la salud circadiana, que eso es otro factor súper importante. A qué hora te levantas? A qué hora te acuestas? Cuántas horas duermes? A qué hora comes? Todo eso es súper importante. Tanto así de a qué hora haces ejercicio y también tips de productividad? Porque, por ejemplo, aquí te doy un pequeño tip. Si tú tienes mucho bata, es mejor que enfoque la mayoría de tu trabajo en la mañana porque vas a tener más concentración. Pero si tú tienes mucho gafa o mucho pita, puedes concentrar la mayoría de tu trabajo en la tarde porque vas a tener más creatividad y más movimiento. También vas a aprender cómo comer para tu dosha. Vamos a tener toda una semana dedicada a la cocina y alimentación ayurvédica. Vamos a hablar de los sabores, del proceso de digestión y sobre todo el proceso de nutrición. O sea, cómo se nutren tus tejidos. Vamos a hablar en la semana cinco. Vamos a hablar de cómo tú puedes tener más vitalidad y manejo del estrés. Aquí vamos a hablar un poco de ollas, que ollas es como ese centro de vitalidad y de vigor y sistema inmunológico y fertilidad que todos tenemos, pero muchas veces lo tenemos agotados. También vamos a hablar de técnicas de mindfulness, de meditación, de journaling para manejar el estrés. Y en la última semana te voy a enseñar cómo todo lo aprendido en estas seis semanas lo puedes implementar y mantener en el tiempo. Cómo puedes hacer ajustes. Notar cómo, ok, por ejemplo, si me voy de viaje, eso significa que tengo que aumentar la cantidad de aceite en mi cuerpo, ya sea lo que como, ya sea el aceite que me junto, etcétera. Y todo esto es en seis semanas, que vas a tener acceso a verlo nuevamente cuando quieras por todo un año. Y además de eso, al final de estas seis semanas vas a tener seis bonos. Vas a tener una consulta ayurvédica conmigo de una hora. Vas a tener una clase del método con Mari, que fue el método creado por la japonesa Mari Kondo, dado por Maciel Pinzón. Un masterclass también de Mónica Cantillo, que es una coach de hábitos excelente. Vas a tener una sesión de iRest con Patricia Molina de Estudia Salud. iRest combina meditación, mindfulness y yoga nidra, que es el sueño yógico. Vas a tener también una sesión con una clase de yoga restaurativa con TJ Pérez de Om Spirits. Ella es la única persona en República Dominicana certificada de yoga restaurativo por Judith Hansen Lasseter, que ella es excelente. Es como la mamá del yoga restaurativo en Estados Unidos. Y también vamos a tener una sesión por Zoom un mes después de completado el programa para ver cómo va todo el mundo. Y además de eso, durante las seis semanas vas a recibir una meditación semanal y vamos a tener una masterclass y una sesión práctica cada semana. Y un grupo de WhatsApp para apoyo, comentarios, etc. Así que para registrarte al Soulful Method, entra a soulfulvibes.com slash soulful-method y ahí vas a ver toda la información. También en mi Instagram te invito a que me sigas si todavía no me sigues, arroba soulfulvibes, rayita abajo al final. Y en el link en el perfil también hay un link directo a la página del Soulful Method. Te quiero dar muchísimo las gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por escuchar Soulful Vibes. O sea, de verdad que hacer esto y saber que es algo que te agrega valor es algo que me motiva todos los días a seguir haciéndolo. Y saber que te beneficia, que tú le estás viendo el beneficio y que realmente son cosas que tú puedes aplicar en tu vida todos los días. Si estás escuchando en Spotify, te invito a que le des follow para que te salga inmediatamente en tu dashboard cada vez que yo tengo un episodio nuevo. Si estás escuchando en Apple Podcast, por favor escribe un review para que más personas nos puedan encontrar. Y si estás escuchando desde YouTube, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y deja los comentarios o like si te gusta este episodio. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, namasté. Gracias.